Este es un chico Un saludo en especial a alguien Quieres mandar un saludo a alguien en especial Saludos amigos, paz Ahí está Está en vivo El otro no pierde para hacer su promoción Su propaganda No pierde ni un minuto de promocionar Lo voy a cobrar, vas a ver Bueno, desayunar al McDonald's Ahí me dicen donde No, ahí donde siempre Donde dejamos la vez pasado ¿Dónde? Hay que comer Hay que comer Ahí están mis choferes ¿Dónde estamos? El trébol El trébol El trébol Ok, ahí está el trébol ¿Dónde hay muchos carros? No hay muchos carros No hay muchos carros Dije, ¿dónde estamos? Y me dice Estás en el trébol Me dice Los que conocen Qué pena Dice, qué vergüenza Que no conozco mi país No hay más No hay más ¿Puedo llamar a Amar a mí? ¿Puedo llamar a Amar? ¿Puedes usar ahí? ¿Puedes usar tu vacío? A ver Bueno, ya tienes intento Ok, fuera transmisión Porque va a haber llamada privada